En temas internacionales han pasado más de 30 horas desde que Estados Unidos entró en paro financiero. Sigue sin haber acuerdo entre demócratas y republicanos para aprobar el techo de deuda nacional. Si llegan así el próximo 17 de octubre, el gobierno podría ser declarado en insolvencia financiera. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!